Hola a todos. Mi nombre es Sabrina y estoy aquí para mostrarles este nuevo trailer de Winnebago. Se llama Access y este modelo es 26BH. Si estás en un campamento y necesitas más sombra, nosotros tenemos esta para ti. También voy a mostrarte esta pequeña cocina. Tiene una estufa, también tiene una nivera y tú puedes estar afuera y cocinar tu comida en cada momento. Cuando entres en este trailer, la primera cosa que vas a dar cuenta es que se siente como una casa. Hay bastante espacio aquí. Aquí nosotros tenemos la cocina y en la cocina tenemos un lavabo, también una llave que es como una casa, es residencial. Hay ventanas en las paredes, ventanas grandes en las paredes para más luz. También hay una estufa que tiene tres quemadores. También tiene una microondas aquí y esta microondas es nueva, es nueva. En este trailer vas a tener una nivera. Esta nivera es 12 voltios. Y también tiene un congelador. Y hay bastante espacio en esta. Hay muchos gabinetes aquí también para guardar tus cosas. Mucho espacio, bastante espacio aquí. También hay más gabinetes y esta es la sala, la sala de estar. Y hay muchos gabinetes aquí también. Yo tengo algunos de mis cosas aquí. Y también bastante espacio para guardar cosas. Y mucho más espacio. Aquí tenemos el sofá y se puede convertir en una cama. Y una cosa que me gusta más adentro de aquí es la puerta que es sólida. Es sólida, es de madera y es sólida. Y tú puedes cerrarlo y las personas afuera no van a interrumpir tu descanso. Nosotros vamos a entrar en la recámara. Y esta recámara me gusta mucho. Me gusta mucho esta recámara. Porque tiene dos armarios a cada lado de la cama. Y esta cama es cama queen size. Cuando estás aquí, tiene muchos estantes para guardar tus libros, máquinas, tu cargador de teléfono. También más espacio aquí para guardar más cosas. Hay dos ventanas también aquí. Abajo de la cama es una cosa muy interesante. Aquí tiene un espacio. Y en este espacio, tú puedes usarlo para su mascota. Puedes usarlo para guardar cosas. Pero hay mucho espacio. Y aquí en la recámara también tiene una ventiladora aquí en el techo. Aquí en la sala también tenemos un aire acondicionado. Y el control para el aire acondicionado está aquí. En esa dirección tienes el comedor. Tienes una mesita, dos asientos. Y también una televisión aquí. Y con esa televisión puedes moverla en muchas direcciones y girarla para que vea de muchos asientos en el trailer. Esa mesa y los asientos se pueden convertir en una cama también. Abajo de los asientos hay un otro gabinete. Aquí para los niños tiene unas literas. Y yo puedo caber en estas literas. Entonces es bastante grande también. Con estas literas, tú vas a tener espacio para seis personas para dormir adentro de aquí. Dos aquí en las literas. Una en la mesa y los asientos. Una en el sofá. Y también dos personas en la recámara con la cama queen size. Aquí es un fregador del baño. Una llave residencial también. Y más gabinetes y bastante espacio. Y ahora nosotros vamos a ver el baño. Al dentro del baño hay un enedoro residencial. Este porcelano. También más gabinetes. También vas a tener una ducha aquí. Y esta ducha es muy, muy grande. Para un trailer de este tamaño, esta ducha es muy grande. Yo soy muy alta, muy alta. Como 180 centímetros de altura. Y yo puedo caber muy bien en esta ducha. Yo tengo espacio arriba de mi cabeza. Yo tengo mucho espacio en mi alrededor también. En este momento, yo quiero hablar sobre los tanques del trailer. Entonces, para el agua fresca, vas a tener 60 galones de agua fresca. Espacio por esto. También para el agua gris, cuál es para la ducha, los fregadores, para la cocina. Vas a tener 49 galones para el agua gris. También para el agua negra, vas a tener 49 galones de espacio. Cuál es bastante en un trailer de este tamaño. Nosotros estamos sorprendidos. Entonces, en este trailer, tú puedes ir a lugares distintos. Porque vas a tener mucho espacio en los tanques. Vas a tener propano para cocinar. Y vas a tener, en el techo también, me olvidé a mencionar que en el techo vas a tener solar. Panales solares para electricidad también. Y, sobre todo, vas a tener espacio para 6 personas para dormir aquí. Entonces, es muy bueno para las familias. Ojalá hayan gustado este tour de este trailer. Y gracias por verlo. Adiós.